Hola mis señores escaperos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sonia por si no me conocéis y os invito a que os suscribáis al canal para no perderos nada. También os invito a que os suscribáis a mi cuenta de Instagram ya que por ahí voy subiendo contenido adicional, cositas, adelantos o tan solo para daros los buenos días que sé que os gusta un montón. Y por supuesto y no menos importante para que pertenezcáis a esta pequeña gran familia que vamos siendo todos poco a poco. En el vídeo de hoy os voy a presentar este proyectito, ¿vale? Con nuestra colección Notas Musicales. Es un proyectito súper fácil de hacer en acordeón, ¿vale? Que tenéis gratuito en mi canal de YouTube. Es un albumcito súper mono, ¿veis? La música es un sueño, la colección es súper bonita. Nada, que sepáis que la tenéis tanto digital, ¿vale? En formato horizontal o vertical o impresa, ¿vale? De 30 y medio por 30 y medio. Pues nada, paso a la mesa y empezamos a realizar el proyectito. Vale, pues vamos a estar trabajando con la colección Notas Musicales, ¿vale? El stack este de 28 papeles diferentes pero en el formato vertical, ¿vale? Porque lo voy a hacer un poquito más alto y más estrecho, ¿vale? Entonces, nada, voy a apartar las colecciones y voy a coger la pizalla y esta vez voy a trabajar con cartulina, ¿vale? De... Con cartulina trabajamos siempre. Quiero decir en tamaño... Bueno, esta se llama señora 3 que es más grande que una 3 y con una 3 plus, ¿vale? Pero bueno, pues si tenéis el A3, fenomenal. Entonces, vamos a cortar los 21 que mide el papel, 21 y 21, 42 más medio centímetro que vamos a dejar, lo vamos a poner a 42 y medio. Cortamos a 42 y medio, 42 y medio, como es más grande, más ancho, la pizalla no me llega hasta el fondo, así que remato así. Vale, 42 y medio, con lo cual vamos a hacer un pliegue a los 21 y medio, ¿vale? Vale, voy a doblar uno, así para poder cortar. Y ahora lo vamos a cortar, lo voy a hacer de alto a... 25 más o menos. Vale, 42 y medio por 25. Si no tuvierais cartulinas de este tamaño, tendréis que cortar dos cartulinas de 21 centímetros por 25 y luego una pieza que os mida 2 centímetros y medio por 25 y plegaríais a 1 y a 1 y medio, ¿vale? Y entonces con esas lo que haríamos es formar una sola pita donde vamos a pegar en uno de los centímetros esta hoja y en otro esta. Esto ya lo hemos hecho más veces, ¿vale? Entonces tenemos esta, plegamos y plegamos el otro medio. Y tenemos un lomito, así, ¿veis? Esto es lo que quiero conseguir. Vale, cogemos otra cartulina y vamos a cortar a 21, 21 a 22 y medio. A ver si es porque no apoyo bastante aquí. 22 y medio por los 25. Y esta voy a hacer lo mismo. 22 y medio, que no me vale. Bueno, pues esta la dejo para solapas y cositas. Bueno, pues nada, a esta pieza le vamos a plegar a un centímetro y a uno y medio. Y le voy a volver a crear el mismo lomito. Y le voy a volver a crear el mismo lomito. ¿Veis? Pues vamos a hacer una especie de zigzag. Si esta sabrá así, esta sabrá así. La vamos a pegar en el extremo este. ¿Vale? Ahí. Así que vamos a estar cortando hojas de esa medida ahora. ¿Vale? Vamos a estar cortando hojas de esa medida. La KAR... Aborta por la t past Look. 4 4 5 la Gracias por ver el video. Vale, lo voy a montar todo y ya veo si me va haciendo falta más. Vamos a ir plegando todas las piecitas de momento y pegándolas ahí en la estructura base. Vale, pues nada, cogemos nuestra pieza base, que es esta. Y vamos a coger una y vamos a echar pegamento en la solapa de un centímetro. Vale, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues, mirad, tengo esto así abierto, así que voy a colocar esto así, ¿veis? El lomito hacia abajo y voy a poner esto así. Lo tenéis que hacer como una especie de zigzag. Si esto va así, este va a ir así. ¿Veis? Mirad que no se sobresalga por aquí arriba porque si no queda muy feo. Si tengo esta así, la otra la voy a pegar en este borde. Vuelvo a echar pegamento. Y toque mirar donde quiero que vaya mi lomo. Ahora quiero que vaya hacia este lado. A ver, esto es así, esto es así, ¿veis? Este le tendréis que dar la vuelta. Entonces, lo que tengo que hacer es que no se me despegue. Lo sitúo así. Y ahora ya cuando lo tengo pegado le damos la vuelta, así. Que os quede bien alineado, ¿veis? Vale. Pues nada, cogemos otra hoja. 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 y voy a hacer lo mismo aunque me queden un poquito más cortas pues no pasa nada como si fueran solapitas marcamos a uno y marcamos a uno y medio marcamos a uno y a uno y medio tenis chup 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, pues nada, vamos a empezar a hacer cositas y en esta parte vamos a plegarle un centímetro. Vale, a esta solapita la vamos a cortar esquinas. Y también le voy a redondear con el más pequeñito de estas. Y esta la vamos a pegar aquí. En nuestra primera hoja. Vale, la situamos aquí en la esquinita y si nos sobrara la cortamos del otro lado, ¿vale? Ya sabéis que a veces sobra. Mira, tener cuidado de pasar así, como acabo de hacer yo, así, porque os rajáis al final los dedos. Vale, pues aquí tenemos esta. Vamos a girar. En la parte que mide los 19,8 vamos a plegarle un centímetro. Vale, pues va a ser un álbum muy sencillito con solapas. Vale, aquí voy a hacer lo mismo. Le voy a hacer el mismo corte, ¿vale? A 19,8 ya lo voy a hacer igual. Por, hemos dicho, 24. 24. En la parte de los 19,8 plegamos un centímetro. 25. Ya voy a cogerlas así en tamaño a 4, ¿vale? Con lo cual, esta sí la voy a poner para arriba. Voy a cortar a 19,8. Por 21. En la parte de los 21. Le voy a plegar un centímetro. Y le redondeo esquinas. Vale, aquí a lo mejor hago un bolsillo. Y le pegamos un centímetro. Y le pegamos un centímetro en la parte de los 16,5. Como esta, hago otra. Diez y medio. Por 16,5. Y plegamos un centímetro. Y le pegamos un centímetro. Y le pegamos un centímetro. Y echamos pegamento. Y esta la vamos a pegar aquí. No en el borde, ¿vale? Un poquito más para acá. Más hacia adentro. Y la vamos a pegar igualmente en este otro lado. Igual, dejando un poquito más o menos el mismo margen, que será como un centímetro arriba y un centímetro abajo. Pegamos. Le pegamos un centímetro en la parte de los 21. Y cortamos esquinas. Le pegamos un centímetro en la parte de los 21. Vale, esta sí. De momento voy a empezar a decorar. Y si se me ocurre poner algo más, pues lo voy poniendo, ¿vale? Entonces, para ello vamos a coger la colección de notas musicales. Vale, vamos a necesitar dos piezas de papel decorado de 20,5 x 21,5. Una va a ir aquí y la otra va a ir aquí. ¿Vale? Yo las he entintado con esta, con la vintage photo. Y otra de 20,5 x 24,5. Que esta irá aquí. ¿Veis? Y queda una combinación súper chuli. ¿Vale? Pues nada. ¿Cómo vamos a cerrar esto? Pues vamos a poner imanes. Voy a coger mi cajita de imanes. Y vamos a ponerlos aquí. ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Y en este lo mismo, dos piezas de 18,5 x 23,5 y la misma pieza para este otro lado, ¿vale? Entonces nada, lo vamos a entintar todo, yo ya tengo todas entintadas, a excepción de esta, para que veáis pues como se hace, para las que no sepáis, es ir entintando así los bordecitos. Y nada, me voy a poner a poner imanes, a pegar las páginas y os dejo con un poquito de música. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya las voy a entintar todas fuera de cámara, ya os enseño cómo se hace, ¿vale? Y entonces he cortado esta y he cortado esta. Las páginas bases van a medir 20,5 x 24,5 siempre, ¿vale? Así que nada, me pongo a ponerle imanes y a pegar las páginas. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues lo que voy a hacer es ponerle peso encima y las voy a ir así poniendo peso encima, así un ratito, ¿vale? Y mientras voy a ir preparando la siguiente hoja, ¿vale? Para esta hoja lo que he cortado ha sido un bolsillo. Vamos a hacer que mida 21,5 x 15,5. Vamos a plegar un centímetro, un centímetro y un centímetro. Le vamos a cortar esquinitas en diagonal. Y lo que quiero hacerle, pues es, voy a medir, pues de aquí a aquí, por ejemplo, 6 centímetros, ¿vale? Y de aquí a aquí, 9. Entonces, con la cizalla voy a cortar así, desde esta marca hasta esa marca, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer va a ser, con estas tijeras de bastidor, creo que es, o bastillar, no sé cómo se llaman, ¿vale? O cualquier tijerita de bordes que tengáis, ¿vale? Vamos a cortarle así, esta formita. La verdad que a mí me estoy aficionando mucho a estas tijeras porque me gusta un montón la forma que tiene y es súper fácil de manejar. Entonces, voy a cortar por ahí y voy a cortar un poquito por aquí. ¿Veis? Así. Vale, pues nuestro bolsillo tendría esta forma. Pues vamos a coger este papel decorado. Ya sabéis la medida, ¿vale? Os la digo otra vez y ya sabéis que todas van así. De 20 y medio por 24 y medio. Y vamos a pegar esta pieza en la parte de abajo. Vale, tendréis una pieza que os mida 19 centímetros por 14, ¿vale? Vale, esta pieza lo que vamos a hacerle es lo siguiente. Voy a marcarle aquí y voy a marcarle aquí. Un poquito por debajo de la línea blanca, ¿vale? Y ahora esto me lo llevo a la cizalla y corto de ahí aquí. Y aquí tendríamos nuestro bolsillito. Yo también le voy a poner peso encima. Vale, pues de momento lo tenemos así. ¿Veis? Queda súper mono. Giramos y tenemos aquí un bolsillito para meter, pues luego, las tarjetas que vienen en la colección. Y nada, pues vamos a seguir decorando. Vale, vamos a necesitar cuatro piecitas de 15 por 10, ¿vale? Y el papel decorado va así. Nada, lo entintamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Vale, pues nada, giramos y he cortado dos hojas que nos midan 19,5 x 24, que ya he cortado esquinitas y las he entintado. Dos hojas de 24,5 x 20,5 x 20, que estas van a ir aquí, ¿vale? Así que me pongo a poner imanes a pegar todo y ahora mismo os veo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues ya lo tenemos así. Y esta parte no la vamos a hacer porque esta hoja, ¿vale? La vamos a pegar, va a ir pegada a la estructura exterior, ¿vale? Con lo cual, ahora nos toca decorar toda esta parte de aquí. Así que me voy a poner a ello. Vale, pues nada, he cortado un papel, ¿vale? En este caso son dos, ya he hecho las dos páginas estas siguientes. Dos papeles de 24,5 x 20,5 x 20,5 x 20,5 x 20,5 x 16, en el que vamos a plegar un centímetro en tres de sus lados, ¿vale? A esta pieza le vamos a cortar, como hacemos siempre, porque va a ser un bolsillo, ¿vale? En diagonal y diagonal. Vale, pues nada, esta plegamos y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de 20 y medio por 24 y medio que estas van a ir así luego necesitaremos una pieza de cartulina de 18 por 20 en la parte de los 18 le vamos a plegar un centímetro vale, cortaremos esquinas y esta irá aquí arriba vale, luego necesitaremos a ver dos piezas de papel decorado bueno, en este caso una porque voy a aprovechar un restito de 20 por 16 y medio que esta irá aquí vale, luego necesitaréis otra pieza de 20 por 11 y medio que irá aquí arriba y otra de 20 por 5 que esto irá así vale, para aprovechar papelitos vale, y vamos a necesitar yo creo que esta la voy a poner en este lado vale, y aquí vamos a hacer un bolsillo vamos a necesitar una pieza de 22 por 16 donde vamos a plegar un centímetro en tres lados cortamos esquinas en diagonal y hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho antes vale, marcamos a 6 y a 9 cortamos y troquelamos con las tijeras y lo vamos a necesitar y lo vamos a necesitar una pieza de papel decorado que creo que es esta sí que nos mida 19 y medio por 15 así que con todo esto me voy a poner a pegarlo y a organizarlo y lo vamos a necesitar y lo vamos a necesitar Gracias por ver el video. 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 Vale, lo tenemos así, tenemos... Yo he cogido una cartulina de 45 por 25, ¿vale? Y esto lo voy a poner así, porque he cogido 25, porque mi estructura mide 25 y como no quiero que sobresalga más por arriba, pues ese trocito que tengo ahí lo voy a tapar con esto, ¿vale? Así, lo vamos a pegar aquí. Vale, pues nada, voy a pegar lo que es esta... Gracias por ver el video. 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 Y lo voy a agarrar por detrás con cinta de carrocero. Si no tenéis, pues con un trocito de cartulina lo cortáis y lo pegáis ahí. Así vamos a echar pegamento y a pegar esta parte de aquí detrás. Esta parte tiene que ir muy bien pegada, nunca la hagáis con cinta de doble cara, ¿vale? Porque se os despegará, con lo cual siempre con un pegamento que sea potente. Vale, pues nada. A ver, esto es así, con lo cual esto vamos a situarlo más o menos dejando el mismo margen que hemos dejado en el otro lado. Nos fijamos que se pueda cerrar bien el lomito. Y ahora lo que voy a hacer es pegarlo. Y ahora lo que voy a hacer es pegarlo. Y ahora lo que voy a hacer es pegarlo. Y ahora lo que voy a hacer es pegarlo. Pues aquí lo tendríamos. Esto lo cierras así y queda súper chulo. Vale, aquí vamos a poner otro lacito porque si no se nos va a estar abriendo, ¿vale? Entonces lo anudamos así. Yo ya sabéis que le hago aquí un nudito. Vale, y ahora ya lo corto. Bueno, voy a quitar un poquito de exceso y ahora después lo termino de cortarlo. Vale, pues voy a preparar mi portada. Vale, yo voy a poner esta, ¿vale? Que es de 21 por 24,5. Lo he agarrado un poquito con cinta de carrocero, ¿vale? Y lo voy a pegar aquí. Esta va a ser mi portada. Si lo queréis para chico, pues cambiáis la portada y ponéis otra que no sea rosita. Vale, aquí le pondré una de las tarjetas que viene en la colección. No, yo creo que voy a ponerle esta. ¿Veis? Y tenemos esto así. Vale, voy a poner esta que mide 21 por 24,5. Esta pieza voy a sacar para el lomo, ¿vale? Entonces, voy a ponerla más o menos al mismo, el mismo margen. Veis, se queda súper mono. Me encanta, fijaos, qué chuli queda. ¿Vale? Esto lo podríamos decorar con tiritas de papel decorado. Y tendríamos que ir decorando lo que es todas las cositas de dentro. Así que me voy a poner a decorarlo. Os pondré en pantalla las medidas de las tarjetas y de los papeles decorados, ¿vale? Y os voy a dejar con un poquito de música. Y os voy a dejar con un poquito más. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.